Esta canción se la dedique a mi hermanito aquí, mi amigo, mi mejor amigo, Donaldo. Su mejor amigo, un aplauso, vamos a darle un aplauso. Mi hermanito, espero que te haya gustado mucho. ¿Cómo estás? Póndelo más por acá, por favor. Qué bueno que vienes. Unas palabras que le quieras decir a todo el público. ¿Algún mensaje en especial, Yuman, para toda la gente? Claro que sí, dice la palabra de Dios que en todo tiempo ama al amigo y yo lo amo mucho a él. Gracias, hermanito, por estar aquí presente. Aparte que es su cumpleaños. Vamos a cantar en las mañanitas. Vamos a cantar en las mañanitas. Venga. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¡Felicidades! ¡Felicidades! Vamos a cantar en las mañanitas, todos. Estas son las mañanitas, se cantan. Vamos a cantar en las mañanitas, todos. Vamos a cantar en las mañanitas, todos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Estás contento? Sí. ¿Te gustó el programa de Poncho el Domingo? Sí. Bueno, aquí estamos a festejar y bienvenido a El Planeta Neta. ¿Quieres improvisar? Que se quede con nosotros. ¿Qué es lo que nos gustó el programa? ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Eva Pilluelillo! ¡Pilluelo! ¡Mechivea! ¿Eh? ¿Qué gusta, Gaby? ¡Pilluelillo! ¿Está guapa? ¿Está guapa? ¿Y acá en las del ballet? ¿Qué onda? ¿Nada? ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. Bueno, un aplauso a... Eso. Donaldo. Donaldo. Un aplauso a Donaldo. Venga, gracias, Donaldo. Que estamos festejando su cumpleaños. Y gracias, Donaldo, por estar aquí. Es un honor tenerte aquí. ¡Gracias! Y hacer que la gente se pase un momento agradable con nosotros, ¿no? Que mande a corte. Que mande a corte. Quédate en todo el programa. Es más, manda un corte.